El segundo bloque de arquitectura. Seguimos en este lugar en el cual es un placer ver la gente trabajando y espero que ustedes hayan podido apreciar en imágenes cuando se desarrolla un trabajo todos estos pasos que hay, las máquinas, los obreros. Realmente es como una adrenalina muy linda cuando hacen paisajismo. Realmente una maravilla. Momento ahora de hablar de otras especies vegetales. Y en particular, junto a la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego, vamos a compartir la ficha técnica de acacia, que en este momento comienzan a tener todo ese dejo de amarillito y comienzan a revivir. Acacia junto a María Cristina Gallego. Hoy le vamos a hablar de nuestros tan conocidos y admirados aromos, justamente porque estamos finalizando el invierno y ellos muestran en este momento su máximo esplendor. debido a estas inflorescencias en racimo de color amarillo. Las flores de este aromo, aromito o mimosa, que pertenece al género de la acacia bailellana, tiene follaje grisáceo, es un árbol mediano con ramas muy péndulas y abundante floración al finalizar el invierno. Este arbolito es utilizado en el diseño paisajístico como punto focal, también por el perfume de sus flores. Tengamos en cuenta que en este momento también están florecidos los laurentinos y el jazmín amarillo, como puede apreciarse en este cerco. Los aromos en general son muy útiles también desde el punto de vista que fijan los suelos arenosos, como los médanos y las dunas, por eso son apropiados también para plantarlos en las regiones marítimas. Hay que tener un poco de cuidado con ellos porque suelen rasgarse sus ramas por la acción de los vientos. Entonces cuando son pequeños, por ahí necesitan algún tipo de tutor o protección. Específicamente la acacia bailellana suele usarse también como un árbol apoyante en nuestros jardines. En este cerco se van a ver que están apoyados sobre los paredones y las rejas del cerco, que les sirve también de sostén. Son árboles que andan muy bien en esta zona, requieren suelos sueltos, profundos, donde puedan enraizar bien y que tengan sobre todo buen drenaje, porque si los plantamos en suelos que son pedregosos o arcillosos, sufren el ataque de algunos hongos que terminan deteriorando y matando a la planta. O sea, no toleran la falta de drenaje. Hablando de trabajo, vamos a compartir junto a la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez parte de las tareas de invierno que tenemos que desarrollar en nuestro jardín. Vamos a comenzar con la poda de un arbusto y poda de rosales. Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a empezar a desarrollar una serie de tareas que están relacionadas con las que vamos a hacer durante el invierno. En este caso, este es un cotoneaster que se ha desarrollado demasiado y bueno, la idea es podarlo. Nosotros podamos a las plantas con la idea de mejorar su follaje, su floración, controlar su tamaño y también tratar de ir renovando siempre el arbusto, eliminando ramas viejas y dejando nuevas para tratar de mantener el arbusto siempre joven. Bueno, en este caso, vamos a empezar a bajarlo de altura y nosotros tenemos el concepto de que siempre la poda tenemos que dejar el arbusto en forma natural. Es decir, esta es la forma que tiene cuando creció naturalmente, bueno, tratar de achicarlo y que nos quede una forma relativamente parecida. Bien, vamos a empezar por acá. Más o menos la idea es podarnos a esta altura. Más o menos la idea es podarnos a esta altura. Bueno, en la medida que uno va avanzando en la poda del arbusto siempre es conveniente retirarse unos metros y mirarlo de lejos a ver cómo va quedando, que es lo que voy a hacer ahora. Continuando con las tareas de invierno, acá estamos en presencia de un rosal trepador. En realidad, los trepadores generalmente están apoyados sobre una pared, por lo tanto, siempre se trata de abrir la espaldera y de podar todas las ramas que vienen hacia adelante. En este caso vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, como esta. Arranco. También tenemos que eliminar o ralear desde la base toda rama seca, como sería en este caso. En este caso también tenemos que sacar siempre dos ramas que se encuentran rozando una con otra. Sacamos una. En este caso vamos a sacar esta. Ok, Just a little pin break There'll be no more But you may feel a little sick Can you stand up? I do believe it's working good I'll keep you going through the show Come on, it's time to go Bueno, en este caso en realidad las ramitas que desarrollan son bastante finitas, pero en el caso que sea un rosal que lo estemos podando en formación, siempre tenemos que observar que cuando podamos las ramas, la yema tiene que ser la que salga para el costado. Es decir, de esa manera, no una yemita que salga para adentro. sino que de esa manera al cortar por encima de la yema en forma oblicua, la primer rama que va a brotar va a ser hacia afuera. Bueno, una vez terminada la poda, siempre teniendo en cuenta los cortes a bisel, en los cortes a bisel se corta el bisel en forma opuesta donde está la yema, a unos 7 o 8 milímetros de la yema. Y después se hace una pulverización con polisulfuro de calcio. El polisulfuro tiene triple acción, es insecticida, fungicida y acaricida. Es importante aplicárselo en las rosas porque actúa como un preventivo y es, digamos, de carácter mineral, o sea que es bastante inocuo, digamos, para el medio ambiente y abarca ácaros, previene ácaros, insectos como pulbones, cochinillas y demás. O sea, el polisulfuro no solamente a las rosas sino también se le aplica a los rosales, de pie bajo, a los frutales, es decir, a todo tipo de planta que es susceptible de ser atacada por estas plagas.